¿Qué? ¿Qué carajos era eso? ¡Ahí en la ventana! ¡Acabo! ¡Acabo de ver algo! Ya olvídalo Barbie, estoy volviéndome loco ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No estás loco! ¡Quisiera que estuvieras! ¡Pero no estás loco! ¡Ay! ¡Ten cuidado! Quédate en la cabaña y no le abras la puerta a nadie ¿Está bien? Y así es como cada vez nos creen más A ver Debar balas estamos bastante bien, tenemos 42 Ah, no me caí, no me caí Ah, ok, puedo volver, buenísimo Aquí vamos a valder el ejemplo Ok, tengo 42 balas y 9 baterías Entonces realmente no estamos mal Si nos ponemos Vamos a ir... La cosa es que nos mantenemos chidos Eso va a ser lo difícil Y otra página me ha escrito Vamos a ir a escucharla Es... Las últimas palabras de Rusty En su último momento de conciencia Rusty pensó en Rose Él era mayor Ella apenas tenía 20 Pero le hacía sentirse joven Y olvidar el fracaso de su matrimonio Que tanto tiempo había languidecido Aún llevaba la alianza Esperaba que ella le pidiese que se la quitara Ahora ya no podría hacerlo Y así es como Rusty pues perdió su historia de amor A ver... Hasta dónde hay que... O sea, hay que llegar a Lovers Peak Y recuerdo que estaba relativamente lejillo O sea, no nada exagerado Pero... Si este estaba... Relativamente lejos Si me acuerdo A ver... No veo tampoco pintura por ahí Así que tampoco creo que sea nada importante ahorita Bien, Lovers Peak A la derecha Entra en Moonshine Cave O sea, como que entrando a la cueva del brillo lunar Ah, miren aquí Si hay un camino de pintura amarilla O eso es lo que me marcó ahí A ver... Si, estoy aquí todavía A ver... Más... Acá Creo que esto no lo hice en el... Mi primera ronde Esta sola no me suena nada Uh, escopeta Buenísimo A ver... Si Digo que tengo las escopetas Pilas Vengalas Lanza vengalas Bueno Ah, esto no... Yo creo que nunca había hecho esto, eh Esta cueva se empleaba para el frecuente y lucrativo Contrabando de alcohol durante la ley seca 1919 a 1933 En ella se guardaba provisionalmente licor Traído de Canadá Aunque en ocasiones también se destilaba aquí Oh my god Yo digo nunca había hecho... Nunca había venido para acá Wow Incluso me siguen arrojando en descubriendo cosas nuevas A ver... No te canses No te canses, alas No manches A ver, para acá Bueno, ahí vi una luz que se está parfallando Y valió A ver... Pero no la luz aquí Mala señal Mira, hay un gorro como de sheriff O de guardabosques Ya decía yo que era cuestión de tiempo para que salieran A ver, los dos Oh, pues No sé quién me aventó algo A ver Uy Es que no los ves Es lo que no me gusta de este juego La cámara Honestamente La cámara de este juego Sí es la que Creo que está un poco cutre Toma ya El teléfono está cortado Y está sonando, eh A ver, recarga Aquí no hay nada Hay un lago Nada más A ver Me dan ya las de ir a la luz de allá A ver ¿Esto lleva al Overspeak? Simón Entonces Vamos a explorar un poquito por acá Así que me dejan Ah, no, el puente es del otro lado Ok, va, va O sea, no puedo ir Pero puedo viajar para acá atrás A ver si encontramos algo interesante Un suministro o algo Es que ya viendo que pues me encontré algo que nunca había visto en mi vida Pues ya me da un poco el toque Y quiero revisarlo A ver, venga Pues no No, parece que no hay nada aquí A ver Ahora sí vamos directamente entonces a A Overspeak Es como que el pico de los amantes Así es como se traduciría más o menos A ver Esto ya me suena que salían enemigos por doquier Tienes que tener un frego de cuidado Esto ya me quiere sonar A ver No alimentes a la vida salvaje Café Una tienda de souvenirs de café Y un centro de visitantes A ver Otra página de manuscrito Barry conoce a Rose Ah, pues bastante normal, ¿no? Ah, bien Al cabo Como digo Para los gustos colores A ver No quiero correr tanto Porque ya ven que es muy fácil quedarnos sin estamina Y no quiero que eso pase Ah Siempre que escucho eso Sé que ya van a venir enemigos Eventualmente Che niebla No se ve nada Si esto es la de bengalas Pues en caso Si me quieren aplicar La de todos juntos en bolita A ver No me he saltado nada Bueno Este camión No lo habíamos visto ¿Qué es este camión? Parece que no ¿Por qué música tan tensa? A ver Vamos a subir aquí arriba Que aquí hay luz Pues A ver si se calma Aunque sea un poco A ver Punto de control alcanzado También Uff Pues no No escuchaba nada ¿Saben? Me hicieron escopeta Bien Siete balas Entonces ¿Ya recarraste? Ok Lo que daría Por tener bengalas En este momento Es que todavía no Pero con las bengalas Este Las usamos como antorches Bueno Más bien como se usa Una bengala real Este Y quiera que no Es un momento En el que Nos protegen ¿Sabes? A ver Son Cuento tres A ver Recarga En lo que Lo mejor cambiamos A la fregada Dos Tres Uy pues Vamos No pienso escatimar Recursos El gran Antiguo Bueno Aquí lo llaman Primigenio Pero es The great Old one No sé como que El gran Antiguo O el El viejo Este Este de Aveto Douglas De las rocosas No sé como se pronuncia Eso de Pseudo Suga Menci Subsu Glauca Decepcional altura Tenía más de 200 años Cuando fue derribado En 1937 Por un rayo La leyenda local Cuenta que Se alzaba Más allá De las estrellas Al caerse Comprobó Que la medida De 66 metros Una altura Record Oh my god Chavo Miren Podemos conocer por aquí ¿Para esta Lovers Peak? Sí Yo creo que sí Porque es el puente Y parece que aquí Ya no hay nada Uy ¿Para dónde está Lovers Peak? A ver Otra vez Son tres A ver Así Un poquito Mientras Acércate Ya La pregada contigo Ahora tú Toma Esa Dos Tres Eso Me estoy quedando sin bares Me quedan 20 Pero bueno Todavía tenemos la escopeta Así que no me preocupes Yo soy Más de usar el revólver Que cualquier otra arma Honestamente Pero digo Aquí no es que timen municiones O sea Este juego no No es salvar el horror Pues Oh pero Esquive igualmente Y le valió Oh pues Con ustedes Bien La luz está aquí al lado Eh ¿Por qué no? Eh A ver si alcanzamos Dos ¡Fallaste! ¡Ja! Uf Ahora casi no la contamos Suelta Hazard Estoy aquí Munición de revólver Pilas Otro teléfono roto Eh Se enfocan mucho En que nos llevamos Por ayuda Aunque bueno Tenemos un celular Así que Ah In your face Loverspeak Alerta de oso Bueno De hecho creo que Nunca vemos un oso En todo el juego Así que Normal Creo que no cuentan De que te vengas Aquí arriba Realmente A ver Déjame Posiciono mejor Como pueden ver Ya empiezan a esquivarnos La La linterna Oh pues A ver Están muy juntitos Todos Así que Oh pues Saca Saca la pistola Ahí estás A ver No Cuando nos juntan Enemigos Así Es mejor Huir Este Para agarrar Una mejor Posición Y conseguir La ¿Cómo se llama? Sacar Una Bengala O algo así Por tu seguridad Quédate En el camino Designado A ver Aquí hay Algunas Este es Gran Tour Por el Bosque Totalmente Seguro Eh pues Aquí yo Ya no veo Nada Vamos a Continuar Por Ah Dejen Recargo Que ni Cuenta A ver Eso también Le faltan Balas Lo que siempre Me van a gastar Las bengalas Así que Eh Estamos bien Igualmente Loverspeak Y está cerrado Bueno Podemos saltar Por aquí Pero antes De ir para allá Quiero ir para acá A ver Que hay Que esta cosa Viene desde El año 1846 El año De La Ok Vamos a leerlo Mejor Esta sección Pertenece a un árbol Que brotó En 1846 Año en el que Se firmó El tratado De Oregon Otros sucesos Totales En los anillos 1853 Se formó El territorio De Washington 1878 Se fundó La minera De Bright Falls Así como El propio pueblo 1889 Washington Washington Se constituye Como estado 1929 El árbol Resulta dañado En un incendio Este 1970 La minería De Bright Falls Cierra Tras la erupción Volcánica De Cauldron Lake 1980 Erupción Del monte Street Helens 1987 El árbol Caído Te va a Tormenta O sea Hubo un árbol Muy Muy antiguo A ver De hecho Ahí se pueden ver Las fechas O sea Aquí no hay nada ¿Verdad? Pues parece Que no Correle Corre Ok Ok Vamos a ir A Lover Speak Voy a intentar Acabar el capítulo En este video Ya Este Vamos a intentar Mantener Dos videos Por capítulo Si es que se puede A ver ¿Qué es? La llegada De Nightingale Nightingale Esos pueblos Le daban Náuseas Tampoco Le gustaban Los árboles Ni el café Ahora sabía Que había horrores Inconcebibles Detrás de cada Fachada De cada Sonrisa No quería Nada Salvo subirse Al coche Y dar Media vuelta Conducir Hasta desmayarse O hasta Que se acabase La carretera O la bebida Pero había Trabajo Por hacer Debía Detener Al novelista A toda Costa Chan Chan O sea Que va a venir Alguien Por nosotros Alguien Llamado Nightingale Este es un Mirador ¿No? Elderwood El Este Bosque Nacional Pues todo lo que ya pasamos En pocas palabras Ah si La parte del mirador Ya Ya me acordé De esto Primero hay que hablar Al mirador Para que venga Porque Loverspeak Está Para allá A justo Para allá La señora Que no tengo Bengalas Lo bueno es que Más adelante El juego Pues las Bengalas Nos dan Cada vez Más seguido Vamos a Activarlo Loverspeak Es por ahí Arriba Los pájaros Los pájaros Los pájaros ¡Suscríbete al canal! Lo que tú digas, esta lámpara me ha estado manteniendo vivo Pero lo reconocí Estaba en el transportador cuando llegué con Alice Había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección del Overspeak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador Creo que aquí no te dejan explorar Lo que tengo que hacer aquí es ayudar a este tipo Con la luz Este Y nosotros este Iluminarlo O sea, nosotros ayudarnos ahí con la luz Para que él se los friegue Es que con la caída del Desbordador este Perdimos nuestras armas Así que nosotros no nos podemos defender Chale, 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 chale Aunque yo también ya tengo las bengalas Que de hecho estas son buenísimas ¿Cuánto se van o con este? No se acercan cuando son bengalas así A ver esto Un friego de bengalas Me las llevo todas Uh, pues Andrada contigo Pues dame la pistola Nada que hacer, güey Es chiste Dame la pistola No hay tiempo para tonterías Deténganos, carajo Pues dame la pistola Para que hagamos Este y si fijan Este, pues La tiramos ahí a veces O sea, la puedes mantener en tu mano O puedes tirarla ahí Sí, sé Yo ya peleé con ellos Bueno, o sea También podemos quitar este El escudo De sombras Quítate Bueno, esa es luz Así que pues ahí es más Más seguro, obviamente Como que es un punto de De control Ahí está este tipo No me acuerdo de su nombre La verdad Luego es que ahora no se van a empezar a dar bengalas Así como estas Y sirven muchísimo Un poco más Ahí hay bengalas Alerta Pelearemos con ellos Mientras sigan viniendo Deme esa pistola Ya vienen Las cosas no son así Ajústate al programa, güey A ver Bien Si lo dejan presionado Con el que activen la bengala La mantiense en la mano Para, este Decidiros asustando Y ganar terreno Toma, esa Váyanse la fregada A todos ustedes Creo que también Pueden venir por esa parte Así que tengan cuidado Ok, no llegué a los estados A vengan De haber dado con el linterna Yo creo que también Pueden venir por acá Ya les dije A ver Ahí vienen varios ya A ver Ahí estamos Uy Toma, esa Disparales tú Al otro Al otro Oh pues Gracias Al fin Avientense a ver Si es cierto Falta Falta A ver si es cierto Un truco que pueden hacer Con las bengalas Es este Cuando la activen Acorralen a los enemigos Contra las paredes Así Y luego Tírenlas Y como Ellos están programados Para caminar Hacia atrás Por la luz Este Van a chocar Nada más Uy A ver No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras A ver Ahora falta el Tipo pesado Del hacha Vamos 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 Eso No falles Pero no falles Parale Esto Porque tú tienes un arma A mí no me das nada Ya déjese de idioteces ¿Dónde está mi esposo? Sabía que iba a decir eso Había leído ese párrafo Es espléndido como escritor Felicidades Usted va a provocar algo glorioso Y terrible Una vez que haya Un apropiado Control editorial Pero de qué carajo Se está hablando ¿Dónde está Alice? Tú me entregarás El manuscrito completo O ella sufrirá mucho Si la puta Chan, chan, chan Chan, chan, chan No lo vamos a alcanzar Así que ponen el caso La cosa es que Pues ya saben Que el manuscrito Lo escribimos Bueno Lo escribió Wake Este Cuando En la parte que tiene Perdida Es decir Su memoria Está bloqueada Por así decirlo Todo lo que está escrito Nosotros no lo recordamos El miedo de Alice A la oscuridad Por una ocasión Alice había intentado Explicarme lo que era El miedo a la oscuridad Para ella No se trataba Solo de la ausencia De luz Sino de algo Más tan Era algo que se podía Palpar y sentir O peor Algo con una mente Propia Algo malicioso Algo maligno Para ella Las cosas cambiaban Cuando la oscuridad Las envolvía Se convertían en algo Más Algo extraño Y entonces Perdían su inocencia Nunca entendí Sus palabras Hasta entonces En resumen Podríamos decir que Todos estos poseídos Este No mejor la jugaría Diciéndolo Como tal Pero Se puede dejar Entreer que En parte Eso es también Lo que escribió Wake En la En el manuscrito Departure Que de hecho Este Que si realmente Nos ponemos Como tal Se puede decir Este Cuando tú Escribes una historia Haces una historia Haces un personaje Estoy hablando Más del aspecto técnico Ok Este Como creador Ah chale Creí que era algo Que se agarraba Ah ya me acordé Estas son las que Tienes que estar Alumbrando Si ya me acordé Ah me equivoqué Botón Este Y si a alguien Le gusta dibujar Personajes originales Y así Este Se va a dar cuenta Es Al fin y al cabo Este Uno cuando Haces Ese tipo de cosas Los diseños Los personajes Las historias Siempre van a estar Fuertemente Influenciadas Por lo que nos gusta O lo que conocemos A nuestro alrededor A que me refiero Osea cuando tu escribes Una historia Es muy común Este Tener un bloqueo Artístico No saber como Seguir la historia Este Y no es algo Que puedas buscar Mucho ayuda Porque al fin y al cabo Es tu historia Y tu sabes como seguir Y saber lo que está permitido Y lo que no Este O a veces De plano Ni siquiera tenemos idea De que escribir Podemos este Si Quería recordar Que si podemos activarlos Ahí hay otro Bueno A lo que quiero llegar Osea Pues al fin y al cabo Si alguien No sabes escribir Que escribir Más bien Puedes escribir Tu vida Hay un friego De trampas Aquí Bueno Bueno Lo que venía Es que Al fin y al cabo Cuando hacemos Algo artístico Este O de diseño Pues nuestros gustos Están Impregnados En nuestro diseño ¿No? Entonces Este Alan Al escribir La historia De Departure Para Estaba a punto De hacer un spoiler Al momento Escribir Departure Pues escribió Lo que él conocía O lo que Lo rodeaba Veo mucha gente Oh pues Entonces Pues normal Que Elementos Como esos Que le recuerdan A Alice Estaban ahí En la historia Benditos Venganos Atraviesa el bosque Sé que tengo que ir Por acá Porque En la parte de arriba Me dice Que tengo que ir Por aquí La pregunta Oh pues Oh my god Maldito Tomas Corre para acá Este es un Limite Me gustaría entender Más el tema De esta mina Eso sí Uy A los dos A los dos A los dos Tomas Nosotros Eso Bienísimo A ver Quiero creer Que no estoy Dando vueltas Ah sí Tengo que ir Para allá Pero antes Para acá Hay algo Les digo Los niveles Claramente Se notan mucho Ya se dieron cuenta Son muy lineales Realmente Pero sí Nos podemos perder Poquillo A la hora Y entre más tiempo Duremos Explorando Pues más propensos Estamos a que nos Encontremos enemigos Pero les digo Realmente Esto no es un Sorbal horror Así que Es un shooter Con elementos Creepies Diría yo Pues Realmente Tampoco Me preocupé Más por el vato Del hacha Que el que me aventó Del hacha Así Ahora sí Hay unos enemigos Que como tal Aunque Los estés Apuntando Con la linterna Se van a seguir Acercándose a ti Como estos Que son pesados Ah no Tienes No tengo el escopeta Ya Y aguantan Un buen Eso Así que También tengan Cuidado Con sus enemigos Así grandes Porque Si no subía Se va a ir De sabático A ver Ahora sí Vamos a enseñar El centrador Estoy viendo Una página De manuscrito Que me está Haciendo ojitos Allá atrás Parece que no Ah miren Baterías Munición Bien Aquí hay algo Aparte De la página Rifle Cacería Bien No es mi Una favorita Pero Sirve Vamos a agarrar La página Wake Oye Una motosierra O no Chau 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 Significa Cuando sacamos El bosque Va a haber Un vato Con una sierra Eso es lo que Quiere decir A ver No es por acá Para acá En teoría Bueno si era por aquí Pero no creo que sea Tirándose A ver A ver A ver Voy a usar una página Mejor Ven 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 A ver si es cierto A ver si es cierto Que muy muy A ver A ver No Ahí estamos Lo malo del rifle De cacería Es que la cadencia Pues En lo que recargamos La siguiente bala Pues Se nos puede ir Así que ahora Vamos a activar esto Ahí estamos Solo tengo una bala Ya No A ver No lo uso A ver Amunición Ah bueno Ya estamos Más munición Para acá En teoría Ahí Ahí es Porque tenemos que llegar Si verdad Simón Esta vez me quiere sonar más Dos Tres Uno Dos Ah Creí que no Ni iba a alcanzar No No A ver A ver Es que ven como son Estos enemigos O sea Realmente les encanta Ser el de todos Juntos En bolita La eta Recarga 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 Oh pues A ver Ahora tú Recarga 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 Al Vamos Eso Me estoy Muriendo A ver A ver A ver Fiu Luz Cúrate La verdad no sé Qué tan difícil Está en pesadilla Nunca lo jugué Así que por eso La verdad no sabría decirles Qué tan difícil Está en un modo Peseguido Uy Uah Ah no se cayó Dale Y ahora aquí Ahora voy a recargar De hecho Ah creí que había presencia oscura Este Grasosa Ahí abajo Pero aquí arriba Siene Vea la parte de arriba El molino Este es el objetivo Así que A ver No sé si me habré Si hay algo por aquí Bueno aquí no Pide manuscrito Vamos a agarrarla El depósito de troncos Estaba hecho un desastre La oficina modular Había Ah Ya le lo quité por accidente A ver Ahí está El depósito de troncos Estaba hecho un desastre La oficina modular Había caído por el acantilado El oficial Thornton Salió de entre los restos Nervioso Respirando con dificultad Por el esfuerzo No hay nadie ¿Qué rá? ¿No te parece raro? Aburrido Mulligan Profirió una especie de grúmio Diablo Siempre es raro todo Solo es cuestión de ver Con qué tipo de rareza Nos enfrentamos esta vez Esta vez Importante Bueno no mucho Pero poquito Ya iré Porque Importante Pero eso si va a ser Muchos capítulos Más adelante Este Voy a ver si me acuerdo De hecho A ver ¿Si llegas? No Batear Eso si llegas Segunda página Bueno ¿Cuál segunda? Barry en el delwood Cuando Barry vio como la oscuridad Atacaba el centro para turistas Comenzó a darse cuenta Los hombres a los que Al había disparado No eran pueblerinos locos De alguna forma El mundo había cambiado Como un canal que cambia la emisión Sin previo aviso ¿Y crees que estás viendo una comedia Cuando en realidad Se trata de una película de terror? Cuando los pájaros Empezaron a atacar la cabaña Barry no se sorprendió Estaba muerto de miedo Pájaros que atacan A ver Si 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 Son Bengala Que no me quedan muchas Y Y ya Ah no Pues aquí La La escala Ya la vi Realmente creo que no hay nada Ok me caí porque No recordaba si algo iba a pasar Yo creo que realmente no hay nada de malo Si no destruyen esa oscuridad Yo lo hago pues por comodidad No sé qué Vamos 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 Como que fallaste Como que fallaste Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Tres La oscuridad Viste sus caras Luego Munición Del rifle que sería bien Tenemos nueve balas No Creo que nos falte mucho Para acabar este capítulo ya Pues espero I don't know I don't remember O sea que no me acuerdo A ver Abrir, munición de revolver ¡Pilas! Eso se va a caer A mí no me engaña nadie Eso se va a caer ¡Eso está cayendo! Me equivoqué de botón otra vez ¿Por qué me equivoco tanto? Como que estuviera jugando algo ahorita realmente Aparte Alan Wake Los God of War obviamente Pero pues Hasta ahí A ver Tú eres cayendo un pesadito Así que Así ¡Uy! ¡Ah! Gracias ¡Eso! Esta arma casi Recuerdo que casi nunca la usaba antes Porque no me gustaba tanto el tiempo de Bueno, la cadencia más bien ¿Hay algo aquí? ¿Que valga la pena? ¿O no? Eh, parece que no Vamos a agarrar Por aquí Pilas Y más Bueno, ya de munición Ahí está el máximo ¡Venga! ¡Hala! ¡Bien! Tenemos dos todavía Campgrounds Como que Terrenos de acampada Un arbol se acaba de caer de la granada La motosierra No sabré Si este cuenta Como jefe La verdad A ver Así ¡Vamos! ¡Ah! Uno Dos Eso Tú también Me queda Una sola Bala De este rifle Pero bueno Aquí no hay Ninguna Caja de suministro Secreta Que nos hayan dejado ¿No? Porque me vendría Muy bien una ¿Qué no parece? Bueno, ahí está la luz Normalmente es de No, no fallas A la luz Pero ahora sí es ¡Sí! Ve a la luz Perdón, mal chiste No puede Evitar Los pájaros Los pájaros están ahí cerca de donde está Barry De hecho están en la cabaña donde nos estábamos quedando ahorita Pero pues que tanto nos falta Ah, vale Sí, ya me acordé Sí, sí, sí A ver Con faros se refiere a la luz De la Del auto Nightingale Le dispara Awake El agente del FBI hizo que me detuviera en el acto Pensé en rendirme Después de todo ya no había esperanza Podía dejarlo Que otro se encargara de esto Pero no estaba bien Ya malo instinto Su postura La forma de sostener el arma No era un amigo Con los disparos silbando en mis oídos Me colé por el agujero de la reja Y volvía a adentrarme en la oscuridad Nightingale Aquí en lo que van a decir Es un agente del FBI Este que no No va a tener mucho precio Bien Más munición de refleja sería Normalmente en cualquier otro juego Me haría miedo Haber entrado ahí O mínimo Incomodidad En este la verdad no ¿Tomar qué? Tomar ya ves el taller Una historia no es una máquina Que hace lo que le pides La historia es una bestia Con vida propia Puedes crearla y darle forma Pero conforme crece Empieza a tener sus propios deseos También algo puede crear Una reacción en cadena de sucesos Que se extiende por toda la trama Los personajes deben ser sinceros consigo mismos Los acontecimientos deben seguir Una lógica adecuada A la trama Un solo error y la magia desaparece La historia muere Alice muere Eso Uy No le puse atención A lo que nos dijo este abasto Lo que quiero decir es que Eso también tiene que ver Con la escritura de historias Al fin y al cabo Si un escritor puede hacer eso Pero escribiendo cada vez más la historia Planteas más reglas dentro de esa historia Entonces te vas obligado a jugar O sea, incluso el propio escritor En base a las reglas que él mismo escribió al principio Conducir A ver, acelerar A ver, acelerar A mirar A frenar Oh my god Podemos usar la X para dar más intensidad a las luces Oh my god Esa parte es muy divertida por esto La verdad Decime Esto es Lo entiendo por qué lo quitaron Porque pues En el segundo juego Hubiera sido muy bestia Que en un survival horror Pues tuvieras esto Pero es que estaba bien Un termo de café Mira Que ya no habíamos visto ninguno No sé si ya me hubiera saltado Probablemente Ahí hay un lago No creo que podemos hacer nada Por allá ¿No tengo una puerta? No tengo una puerta Y creo que por ahí no podemos hacer nada Así que Seguiremos la carretera Vuelve con Barbie Más poseídos Toma esa Y aquí hay más Espérense Es que estos son los momentos de estrés del juego Bueno, no me alcancé a quitar el escudo de Somers Tampoco es que haya forzado la luz Realmente Voy a intentar ir de lleno A donde está Barry Eso A ver Vamos, vamos, vamos ¿Es aquí? Por aquí Supondré Que sí A ver A ver A ver tú también Toma eso Y eso también Oh eso ¿Quién falta? ¿Quién falta? No, me faltan varios De hecho A ver Hay un tipo aquí Que me estoy arrastrando El auto ya tiene Millo Supongo que sí le afecta el daño Eso Al fin ¿Ya valiste? Sí, ya valió Ni modo Me voy corriendo Bueno, este Sí me lo va a fregar Eso No Poder de la oscuridad Y no les va a dar a regresar el carro ¿Por allá ¿Por allá o por allá? Es que esa parte de luz me llama mucho la atención Aquí Y aquí A ver Es que Es que Me acuerdo que Me fui directamente Con Barry No exploré nada O por eso Sabía que hacer esto Ah no Miren Aquí hay una página de manuscrito Y estamos entrando en un túnel No me agrada nada Miren Esta nueva tenía La desesperación de Wake Y así es como empezó todo No, no, no Ahí viene un tipo Es que Corren un buen Estos Le pasamos a Por la Cambio la pistola Mejor ahorita A ver ¿Tú qué vienes? Déjame en paz Vamos de regreso al auto Mejor ahorita Sí Para estar seguros Vale A ver De reversa De reversa Al otro lado Ándale Así Primero ¿Es que nos vamos a dar la vuelta? Yo creo que sí A ver Bueno, aquí llegamos al principio Donde estaba Rusty Este Era por Sí, era por aquí A ver Vamos a salvar a Barry Me están bloqueando Me están bloqueando Para que no llegue El carro Y ese curvo está flotando No, ya no No puedo llevarme esto El lanzabengalas Probablemente era la mejor arma Que podía imaginar Para enfrentarme a esos seres Esquivos Uy, uy, uy A ver Correle Era el secuestrador Hijo de puta ¿Dónde está mi esposa? Basta de juegos, Wade Entréguenos el manuscrito Y volverá a ver a su esposa Así de simple Yo no Oiga Oiga Necesito tiempo para terminarlo Aún tengo que escribir el final Necesito una semana ¿No está listo? Necesito una semana Dos días La vieja mina de carbón De Bright Falls Está cerca Es fácil de encontrar Citadino El edificio principal A mediodía Traiga el manuscrito Y tendrá a su mujer ¿Chino? Bueno ¿Entiende, no? Sí Sí, lo entiendo Y decís como Sigue amenazando Corre, corre No hay que salvar a Barry Yo sé si Se fijan si está lleno de pájaros Barry dijo algo de unos pájaros Por teléfono Y se apagaron las luces Dentro de La casa Vamos a salvar a Barry Nosotros mejor amigos Tú no has dicho Barry y esos pájaros Son muy raros Si se fijan Necesitamos que usar la La luz Uy Ahí está Aquí estaba viendo que Me están apuntando Hacia la derecha ¿No? La derecha Pero ¿Hasta dónde? Uy Creo que ya lo vi Sí, aquí está No Eso ¿Quién sigue? La luz O sea, si los van a investir Les conviene para Usar la luz Usar la pistola de bengales Para esquivarlos Yo estoy aquí porque es una Posición buena Entre comillas Oh pues Oh vaya ¿Cuántos más? A ver si es cierto Acérquense Eso Eso Uy Toma esa Ah, ya me dieron el trofeo al fin Ese es por derrotar a mil pájaros Ya puedes abrir Se han ido Eh, Al Lo Lo siento Por pensar que estabas teniendo un ataque psicótico, amigo Envía Barbie al pueblo para que averiguara si había un hombre que se ajustara a la descripción del secuestrador Iba a revisar el archivo del periódico local Tal vez encontrara algo, lo que fuera Sobre la isla y la cabaña desaparecida El hombre quería el manuscrito Tenía que escribir si quería recuperar a Alice Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana Una herramienta que se emplea para escribir ficción Ahora se ve vuelto real Y no podía expresarlo con palabras ¿Aquí Barry Wheeler? Soy Rose ¿Rose? Encontré las páginas del señor Webby Oh, tan bella y dulce, chica Podrían venir a buscarlas Vivo en el parque para remolques a las afueras del pueblo Estaremos por ahí en una hora Yo... Hasta luego Que tenga un buen día Espero que vuelva pronto Bienvenido a todos Venga, chica Bienvenido a todos Ese fue el rollo muy serie Pero bueno Eso ha sido el final del capítulo 2 Bueno, episodio 2 En el siguiente video vamos a empezar el episodio 3 Este, vamos a meter al juego Así que bueno chicos y chicas No me queda nada más que decir Que espero que les haya gustado Y nos veremos en el siguiente video Hasta luego chicos Chao Chau